La semana pasada recibimos la cantidad de 4 millones 870 mil dólares más o menos, con contraparte de la prefectura supera los 5 millones. Vamos a hacer lo más rápido posible el proceso de la compra de maquinaria para poder resolver en territorio los temas, sobre todo, sobre todo para enfrentar el grave problema que vamos a tener con el inicio de lluvias. Así es que esperamos que la gente que hoy también han acudido muchísimos veces por la maquinaria, estamos priorizando el uso del combustible que ha sido uno de los problemas. Lo bueno es que vamos a comprar máquinas, lo malo es que hay una orden de hidrocarburos que nosotros ya no podemos utilizar combustible con subsidio. Exhorto a nuestros cuatro legisladores, de hecho en estos días les llegará una solicitud para que aboquen conocimiento de la grave crisis que vamos a tener en los gobiernos seccionales al obligarnos a comprar el combustible sin subsidio. Eso significa que hoy estamos pagando 1.75 y tocaría bajar algunos proyectos de vialidad para comprar combustible, porque tenemos que comprar el combustible de 4.17 o 4.20, significa tres veces más el valor de lo que estaba cotizado. Por lo tanto, queridos compañeros, el día de hoy nos han dado tan solo 6.000 galones. En este momento he pedido que priorice los sitios de trabajo donde está la maquinaria pesada, como es Huangocalle, Moreta Sarawasi, Pangua, necesito que las máquinas comiencen a funcionar. El día de mañana activaremos más maquinaria, y espero que los 4.000 galones que dice que también está para mañana se pueda cubrir el resto de la maquinaria. Mientras tanto, vamos a comenzar con un proceso que sí nos va a llevar el correteo de emergencia. Si desde el 2018 estaban obligados a comprar ese combustible, ya la prefectura debía haber tenido los tanques de almacenamiento. Para comprar el combustible industrial necesito primero el presupuesto y segundo, en los tanques de almacenamiento. Eso significa que tengo que tener un propio expendedor de combustible, pero eso no lo vamos a ubicar aquí en la finca vieja que estamos intentando salir. Y el trabajo nuevo lo vamos a tener que hacer en la Victoria. El día de hoy ya mismo me he trasladado al Cantón Pujilí. Personalmente voy a hacer el trámite de unificación. Estoy muy molesta con mis funcionarios que me dicen que en dos meses no me han movido para nada la unificación de lotes. Tienen que ser a la velocidad que exigen las circunstancias haber resuelto. A mí me dijeron que estaba casi listo para construir los andenes en la Victoria, pero resulta que ni siquiera los lotes ha estado unificado. Desde que compraron esos lotes están ahí. Tenemos que hacer la unificación, tenemos que hacer un solo cuerpo y comenzamos la construcción. Eso me va a llevar un tiempo para poder pedir a la ARCH, a Petroecuador, que me consideren los tanques de almacenamiento para Pujilí. En ese problema me encuentro, pero vamos a solucionar. Y además aspiramos, aspiramos que todas las juntas parroquiales, este es el momento, las juntas parroquiales que tienen posibilidad de combustible, he pedido firmar un adendum de cooperación. Yo les doy la maquinaria, les doy los trabajadores, y que la junta parroquial me provee el combustible. Esa es otra salida para que las maquinarias no estén paralizadas por falta de cupo con la ARCH. La ARCH, el momento que yo pida cientos o miles de galones al precio de cuatro dólares, ellos me van a dar. El problema es que no sé en dónde almacenar. Y para almacenar necesito subir al proceso de compras públicas para pedir que alguien me venda estos tanques. Entonces no es de la noche a la mañana que voy a resolver un caso que ha estado desde el 2018 de responder a los requerimientos de la institución. Gracias por ver el video.